Hola, soy Gerardo, productor de Café Folclor, marca certificada, hecho en Veracruz. Anteriormente, los que fundaron esta empresa fueron mis padres. Ellos iniciaron el negocio del café tostado. Poco a poco fueron incrementando sus ventas. Yo me conformé como a los 15 años. Aprender a tostar café, aprender a moler, a todo su proceso. Posteriormente, yo dejé esa actividad y me dediqué a estudiar. Pero, pues últimamente, verdad, al ver la maquinaria y todo lo que había, pues me llamó nuevamente la inquietud y volví a retomar ese trabajo. Actualmente me estoy dedicando a la venta de café tostado y molido, café puro, café caramelizado con azúcar en presentaciones de kilo, medio kilo, un cuarto y bolsa de 20 gramos de café caramelizado con azúcar. Nosotros recolectamos el café maduro de esta región, de aquí de la estanzuela. Vamos recolectando y le hacemos el proceso, ¿no? Hasta llegar a su producto final, que es el empacado, envasado. Bueno, un producto local se lo podía recomendar porque nuestro café lo hacemos por lotes chicos. Entonces, al tener lotes chicos, se le da mayor atención y mayor cuidado al proceso del café. Con esta certificación, pues, se identifica más nuestro café hecho en Veracruz, ¿no? Que no es ya cualquier producto, sino que ya lleva la garantía de que es un producto veracruzano. Detrás de cada producto veracruzano hay una historia como esta. Conoce y compra los productos Hecho en Veracruz en la tienda.hechoenveracruz.gov.mx ¡Gracias!